Cápsulas de Todo Deportes RD El dominicano Nelson Cruz fue colocado en la lista de lesionados relacionada con el COVID-19 por el equipo de los Tampa Bay David Ray. El equipo de Tampa Bay hizo el anuncio a través de sus redes sociales. Nelson Cruz, un bateador designado recién adquirido de los mellizos de Minnesota, le faltan 57 cuadrangulares para arribar a la aristocrática marca de los 500 cuadrangulares en las grandes ligas. Estas son las cápsulas de Todo Deportes RD.